En Vegachía, Antioquia, se entregaron semillas de plátano y también de yuca para proyectos productivos en 17 veredas del municipio. En la administración municipal Vegachía, un proyecto de todos, hagámoslo juntos, desde la unidad ambiental estamos haciendo entrega de colinos de plátano, 15 mil colinos y 25 mil estacas de yuca. Para nosotros los campesinos es una ayuda muy buena porque en este tiempo pues todo el mundo está obligando a conseguir colinos y no encuentran fácil y en de los cuentras a dos mil pesos colinos. Entonces para nosotros es gratificante pues que el municipio se haya manifestado y haya tomado en cuenta al campesino para estos proyectos. Es un muy buen proyecto porque lo podemos aprovechar en nuestra vereda pues o en nuestra finca para nuestro sustento o además agregarle más cultivos a este. Muy buena idea porque la semilla la verdad es muy descasa y es un proyecto para más adelante que nos va a ayudar para el sustento de la familia o los amigos, para todo sirve, muy buena la semilla. Estamos haciendo entrega de los colinos de plátano en nueve veredas y de las estacas de yuca en ocho. Posteriormente lo que vamos a hacer es un acompañamiento técnico donde vamos a hacer la revisión de la siembra de estos cultivos para que nuestros productores sientan ese acompañamiento que no están solos y así puedan mejorar a través de la asistencia técnica. Estoy recibiendo 300 colinos de plátano, el pensado es si Dios quiere sembrarlo en una parte donde vamos a sembrar cafentes para que nos sirva para el sombrío. Cultivarlos bien para poder ir sacando semillas de eso mismo para otras comunidades que no tengan, que no hayan tenido este auxilio. Entonces la idea es esa. El campo es bueno y uno como campesino sembrar para poder vender y tener los habitantes del pueblo o la ciudad. Por eso nuestro alcalde ha querido que nuestros campesinos, haciendo entrega de estos colinos de plátano y estas estacas de yuca, se sientan respaldados por nuestra administración. Que no están solos porque para la administración municipal el campo es prioridad. A Olilo yo le agradezco mucho de mi parte por tenernos en cuenta y tener en cuenta toda la vereda de la sierra y las demás veredas. Muy buena gestión que puede hacer. Muchas gracias y son muy buenos proyectos los que está gestionando y gracias por recordar a las personas del campo. Que Dios lo bendiga por eso, porque siempre nos tiene en cuenta el campo, pues que tiene que darle auxilio a unos primero y después a otros, pero hay que saberlo esperar. Muchísimas gracias al alcalde, que Dios lo bendiga, a su familia, a todos los de la administración, porque todos están haciendo esfuerzo por cumplir y por estar apoyando el campo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!